¡Hey! ¿Qué tal, gente hermosa? Mi nombre es RupiGames, bienvenidos a un nuevo video de Undown. En este video vamos a ver un poquito lo que son el tema de las misiones, ya vemos a una hermosa Jill Valentine, no, ¿te imaginas? Jill Valentine Undown, no, pero bueno, vemos un poco del tema de las misiones que creo, solo creo que puedo hacer, y si no, las vamos a ir viendo cómo podemos realizarlas, nuestras misiones que haya presentes, ¿ok? Porque no puedo asegurarte nada, también el juego es medio nuevo para mí, por cierto, creo que puedo, oye, creo que puedo canjear esto. ¡Oh! ¡Oh! Acabo de canjear por revestimientos y plata, ¡qué buena, eh! ¡Qué buena! Pero bueno, en este video solamente nos vamos a centrar un poquito en el tema de misiones, ¿vale? Ir un poco a explorar, farmeo y misiones, así que no va a haber mucha explicación de más de la necesaria. Así que no te preocupes, disfrútalo y gózalo. Vamos a ver el tema de la misión de historia de hoy. ¡Ir! Mira el tormento eléctrica, tormenta... ¡¿Qué?! ¡Ey! ¿Qué pasó? Me está llevando a otro lado. Bueno, es parte de la misión, creo. Ahora muestro dónde es que he entrado para ver el tema de esa misión, como esta. Yo creo que son tipos de misiones fugaces que hay que ir viéndolo de vez en cuando. Están en la parte superior derecha de... No va a meter, no me estoy durmiendo. Pero está en la parte superior derecha. Acá. Tormenta de Electromax, no sé qué... Electromagnética tiene que ser. Así que, bueno. Es evidente que tiene que ser esto porque aquí he entrado yo. A ver, está corriendo solito. No quiero que corren. Eh, relájate, deja que cargue, deja que cargue el ambiente, hermano. Deja que cargue... Ah, mira. ¿Qué pasaba? Está mendigando. ¿Qué está pidiendo? Te necesito un objeto para donar. Donar plata. Te voy a darte cientos porque me acaban de regalar. Toma. Por fin. Hay que ser bueno con ellos. Seguir. 12. Equipo táctico. Ostras. Materials básicos requeridos. Incluye materia... Para elaborar. Necesito estos. Elaborar formulario portátil. Cantidad de objetos rastreados. 12. No tengo ya yo esto. Yo ya tengo esto. Ah, ya. Habla con Katherine sobre las tormentas magnéticas. ¿Quién es nuestra Katherine? Katherine. Ahí está. Perdón. Todo verdad. Cruce la tormenta. Ajá. Y ve... Habla con Katherine y ve a buscar suministros. A ver. No quiero hablar realmente de eso, pero... ¿El qué? Cruce la tormenta. Claro. Ajá. Ajá. Sí, perfecto. Estoy. ¡Epa! ¿Para dónde? Puede que el juego sea demasiado intuitivo. Intuitivo. Sí. Y que te mande a las misiones... Solito. Sí. Pero... Joder. No me estoy enterando de nada. Tal vez es mi culpa porque no me gusta leerlo demasiado. A ti sí, tal vez. Ahí te lo puedes pausar el video. Pero a mí no. Uy. ¿Yo dónde estoy ahora? Uf, uf, uf. Relaja. Ey, mis armas, mis armas, mis armas, mis armas, mis armas. ¿Dónde está si puedo? Obten el logro de Basto Maestro. Completa el viaje sin sufrir daños. ¡Austros! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Ostras! ¡Noooo! Bueno, ya no voy a poder completar el juego sin sufrir daños. Continúa a investigar la estación. Sí, acabo de entender cómo es... ¡Aaaaaaah! No puedo pasar por ahí. ¡Ostras! Claro, sin sufrir daños, mis huevos. ¿Esa luz está muy baja? Mentira, no está tan baja. ¡Apágate! ¡Apágate! ¡Aaaaaaah! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Pasa, sí, pasa, sí, pasa, sí, pasa, sí, pasa, sí, pasa! ¡Sí, llego, sí, llego, sí, llego, sí, llego, sí, llego! ¡Lo logré! Esquivo las redes y busco los suministros. ¡¿Qué?! ¡Y busco los suministros de qué?! ¡¿Qué?! ¡Ah, claro esto! ¿Qué hago? ¡Ah, recojo! ¿Abrir? ¡Eh, eh! Bueno, ¿verdad? En fin, me lo he mandado. Me lo tiro, me lo tiro, me lo tiro. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Madre mía! ¡Casi muero! ¿La puedes creer? ¡No pensé que esa misión iba a ser tan complicada. ¡Uf! Mira, el tema de mi salud también está re baja. Bueno, algo subió. En fin, eso es suficiente. Habla con Kateri sobre las tormentas magnéticas. De nuevo. O es que he fallado. Solo puedes reclamar una recompensa al día, la primera vez que compre una actividad. ¿Quieres continuar a pesar de que ya pudiese esta recompensa? Ah, no, no, no. ¿Ya, doctor? El camino, algo con Kateri? ¡Qué interesante! Bueno. En fin, si lo hicimos, ¿no? La recompensa está aquí. Bueno, o sea... ¡Oh! ¿Y esto? La tormenta electromagnética durante el evento. La medalla recibida por ayudar a Kateri y se pueden canjear por suministros en la tienda del evento. En la tienda del evento. Bien, bien, bien. Bueno, una de las cosas que conseguimos fue esto. Lo podemos abrir. Después lo vamos a abrir. En la tienda del evento. ¡Ajá! Ya sé dónde es. ¿Entramos acá? Nice. Claro, tengo esto acá. Curse de Tormenta. Intercambiar. ¡Ajá! Acá... es donde puedo intercambiar estas cositas. Tengo cinco. Uy. ¿Qué es eso? La necesidad tras completar la historia de las completas misión para las letras. No, 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 no. Ah... Jejejeje. Perdón. No me gusta. ¡Ah! Esto que eres tanto. No te preocupes. Yo puedo ir a averiguar así solito. No puedo averiguar solito. No te preocupes. Tampoco necesito hacer tantas cosas. Infiltrarse y rescatar. No te preocupes. Yo rescato todo lo que tú me pidas. Pedazos de chill para entrar. Uf. Está buena, ¿eh? Jajaja. No, mentira, mentira, mentira. No voy a hacer que cierta persona vea... de ajusto este video y esté muerto al final. Bueno, fe. Uf. Mis favoritas. Entra y busca las escaleras. Puedo ir sigilosamente. Voy a ir sigilosamente. ¡Ostras! ¿Me ha visto? ¡Qué falso, tío! ¡Ostras! ¿Por qué o qué? Me ha visto. ¿Un momento? Bueno, ya nos vieron. A pelear. A pelear. Ni modo. Nos da. ¡Venga! ¿Qué? ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¿Por qué ha pasado? ¡Te hirieron! ¿Cómo? A ver, primero unos subnormales... Y... Bomba de un... ¡Pero por qué la bomba de un payaso! O sea... ¡No me estás jodiendo! ¡Este es falso! ¡Qué falso! ¡Mi corazón es notado! ¡Qué falso! Necesito esto. Y creo que necesitaba hacer ejercicio también. Creo. Pero bueno. Un momento ¿Esto qué es? ¿Una bomba? ¿Qué? Ah, no me jodas ¿Cómo es que no se muere? Bueno Tengo una pequeña duda Y no es lo único Mira, está bajando ¿Por qué? ¿Por qué creo que está bajando? De algún modo he sentido Que mi salud estaba bajando Pero bueno, parece ser que estos son fuertes Y que no hay que dejarnos ver Y que hay bombas encima ¿Qué está? Esa Ya sabía Ah, que está por dentro ¿Qué? ¿Y ahora por qué estoy así? Estoy herido ¿Por qué? No tiene sentido A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver que yo entienda ¿Por qué estoy herido? ¿Qué ha pasado? ¿Esa bomba me ha dado? Es imposible A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado? ¿Lo ves? ¿Por qué me ha dado? No tiene sentido Mira que a veces las misiones son complicaciones Ahí está No tiene por qué darme Perfecto Hubiera sido más sencillo entrar así como retrasado Creo que estas son las bombas de los payas ¿No? Sí, lo son Ah, mira O sea que tengo que evitar eso Bueno, 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 bueno Lo que nos ha costado entender eso Oh, gente Vaya manera de rescatarle A ver, ¿qué le estás haciendo? Tranquila, nena Yo te salvaré Ven conmigo si quieres vivir Madre mía No sé qué le estaba haciendo ahí Pero le estaba rescatando seguro Increíble, a ver Quiero ver Mi recompensa ¿Dónde está? 10 estrellas ¡Qué buena! Radio ¡Qué buena! ¿La última? ¿La última? ¿La última? Una más Perfecto Misión de historia de hoy Sí, sí, ya se habla con Catherine En camino Sí, sí, sí Ve al punto de panfletos Ahí está lejos Luego vamos a venir un poco A hacer comercio A este sectorcito Comerciante de reputación No me gusta Este área de armamento Si me interesa Y como este sea Ante materiales de construcción Este es el más importante Acordate En cualquier lugar Sequoia Cuervos Lo que tú quieras Este es uno de los importantes Porque te da materiales de construcción Y entre ellos Necesitas algunas cositas Como los pegamentos Que son muy útiles Muy útiles Entrega folletos ¿A dónde? Joder ¿A dónde tengo que Entrega folletos? Habla con Verona Y consigue más información Sobre la preparación De los suministros Bueno Que me lleve mejor Sí, a ver, a ver ¡Hola! ¡Hola! Sí ¡Ostras! ¿Qué? Le he golpeado la teta ¿Estás bien? ¡Oh, no! Le da golpe machista ¡Pah! No, mentira, mentira, mentira ¡No! ¡No! ¡Me van a afunar! Bueno, bueno Aquilo No pasa nada No, no pasa nada No le tenemos miedo a nada Creo Hablo con el Dr. Michael Para tener más detalles ¡Ey, por favor! ¡No! Ni siquiera me estoy moviendo ¡Yo! Casi que es cómodo Así descanso ¡Eh! ¡Dr. Michael! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ostras! Otra vez el golpe Bueno, a ti no pasa nada Si te golpean No, hombre, hombre ¡Pah! ¡Algo con catering! ¡De nuevo! ¡Pah! ¡Pisado por dos mía en la calle! Algo que te dice Sobre la investigación Del electromagnetismo Debe ser esto ¡Geralta! ¡Geralta en la calle! ¡Ajá! ajá y busca llegar en las cercanías o sea pensé que estaba ya en el puesto es a no no pues te seco ya donde estoy ahora en la base de los cuervos posiblemente y top yo creo que voy a agarrar a golpes con algún son bien algún momento hay que de que retrasado claro pues el puesto de viaje rápido está atrás que hago viniendo aquí adelante los viajes rápidos también ya y si es que no lo explicado todavía estos cartelitos son los que tienes que andar encontrando por tuta la ciudad por todos lugares que recuerdas estos tienes que ir desbloqueando los te va a dar la opción de desbloqueo y para qué para hacer viajes rápidos por ejemplo ahora quiero ir al puesto de su coche exactamente quiero ir a hacemos un viaje rápido y nos va a llevar de viaje rápido perfecto tan rápido no era pero es mejor que ir caminando o en motos va a buscar a gerard eso de seguir 12 equipo que está como tres básicos no sé qué ya tengo pero pero no sé a dónde tengo que llevar lo averiguarlo busca a gerard pareces inteligente claro que sí hermano pues habrá que reparar las torretes y señales pronto ay creo que le hice esto no me acuerdo recoges la radio dónde está listo ay tranquilo ay uy ¿cómo pasó? ¿cómo pasó? ah que los elimine yo ah vale vale tranquilo no es a ti no es personal no te preocupes en vestir hacia los zombies suicida ajá 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 mi personaje como que habla habla feo ¿no? o sea yo hablo o sea acerca del cadáver del zombi tomando muestras de sangre ah estoy tomando muestras de sangre que bien no sé a qué zombi está aquí pero yo lo estoy haciendo los trones de victoria ah vale otra vez tengo que volver ahí bueno menos mal me llevan ellos menos mal ahora a dónde voy le voy a ir a dar ah que falso gracias a gerard ¿no? se nota que ha luchado mucho lo primero que hizo cuando aparecieron los zombis puede pararse delante de mí para protegerme ¿por qué mi personaje tiene esa voz tan fea? ¿y por qué los personajes no hablan? no entiendo a veces se me buggea el juego de una manera que que no me deje escuchar a los personajes hago con gerard de nuevo dime que está aquí ay menos mal ha venido perfecto dime que tengo que hacer a ver no sé que se salió oh tengo que jugar descubre que sucedió provisional me acabo de enviar un mensaje que? marchate que? habla con gerard otra vez pero ¿dónde se ha ido este hombre? a ver hijo no te vayas por favor habla con gerard y pídele que te ponga al tanto otra vez a ver son muy pesaditos no pueden quedarse en un lugar quieto o llevarte a hacer una misión decente hace poco tuve una misión decente pero fue una pelea bastante dura dura y encarnizada ahora lo vamos a ver ¿qué quieres? ¿qué quieres? ajá 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 no entendí algo que te dirige a Leighton si otra vez esto estoy madre mía a ver ahora ¿dónde me estás llevando? entra al modo historia entonces ¿en qué estoy? estoy en el modo historia pues lógicamente ah ¿ha tenido que usar corriente? si bueno no me enteré de nada ostras a ver camina a gerard aparte de transportarte tanto está muy lento eh ya listo ah te tengo que esperar a vos me cago ah bueno hay que matar zombies ¿no? listo no te preocupes ya está perfecto ¿por qué están demasiado flojos estos zombies? a ver entendido Charles ¿está seguro que donde tiene el llanto? ah va a llorar ¿está ticte? No sé Si a ustedes les gusta leer las conversaciones Leanla A mí no, no me gusta Sí, Charles, diablos Ajá Sí, lo voy a buscar, no se preocupe Ya, déjame ir Voy a buscar yo Ah, ya terminé Ostras, a ver 15 Oh, wow 40 40 Estoy seguro Estoy segurísimo Que puedo cambiarlo ahora por todo un ¿Por qué tengo Un tanje del servidor? ¿Y por qué no puedo tener más? 40, mira, casi 40 más había tenido 40 más había tenido Pero podría ser las de nuevo show Solo puedes reclamar una recompensa al día La primera vez Es que completas una actividad ¿Quieres continuar a pesar que ya obtuviste para compensar? Es una vez al día Hoy un momento Corto y rápido Ya volví A ver, tú ¿Tú qué o qué? La etiqueta dice el nombre Ah, pensé que me estaba hablando el perro Bueno, básicamente me está hablando el perro Ah, misión secundaria Tengo una misión No me he enterado de nada Y ya tengo una misión A ver, ¿qué crees? Me das miedo Disculpa ¿Sabes por qué ese perro Teg Siempre se siente ahí? Lo veo cada vez que vengo Hace tres años Que Teg está ahí Desde que su dueño George murió Se sienta ahí Y espera que George regrese Ah, no Pues mujer No puedo No puedo hablar así Me cago Perdón Perdón De el diario ¿De quién? George ¿Qué dice? Ah, por qué Ah, no ¿Por qué tengo que leer? A ver, el que le guste leerlo Que lo lea Tinin, tinin Tinin, tinin Taran, taran Tan, tan Taran Taran Ahí está Ahí está Puedes pausarlo Puedes hacer lo que tú quieras Léelo si quieres No, quiero leerlo yo Lee diarios dispersados Ala No sé que tengo que leer más ¿Dónde está? Uy, ¿dónde está? Terin, terin Pa, pa Terin, terin Pa, pa Hasta ahí no más Lee el diario otra vez ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Otra más? Claro que sí No, no quiero leer la nota Si encima tengo que leer diarios Listo, a ver Léelo Léelo Tirin, tirin Pa, pa Hola, el único que hay 2.500 Mira Por así Esa tontería Wow Wow Mira, ¿sabes qué? Néstor tiene discusión Acabada con Álex Reglas para los huevos ¿Y quién es Nelson? Toma Pero nada A ver Y una de las cosas que te quería mostrar Es Reputación Reputación Fócil de asalto Límite No, no Aquí quiero comprar Esto Aunque claro Me facilitaría el hecho de Castell No, no Controlate, controlate, controlate Contigo quiero hablar A este sí le quiero comprar cositas Arcilla Lo voy a comprar 2.000 Perfecto, dale Voy a comprar 100 Perfecto Haciendo pegamento Ah Ostras Cemento No sé Si va a comprar Acero tal vez No, bueno Ya veré Que más te comer Pero de momento Eso es lo importante Fui, tengo que sacarme Tengo que sacarme La careta Listo 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 Y por último Nelson tiene una discusión Con Perro Ay me Cabe Bueno Mejor un viaje rápido Y así nos ganamos Una pequeña recompensa Más Estas son misiones De exploración Si te has dado cuenta Son misiones De exploración Porque están Mira Ay mierda Bueno En fin Las acaban de botar De secuoyes Bueno De los cuervos Mira en fin Como te decía Son misiones de exploración Acá arriba Misión Evento Y exploración Interesante Así como tú vas aprendiendo Este juego Yo también lo voy a aprender Así que No me No me depresiones Mierda Puedes trepar amigo Amigo Puedes trepar Eso ¿Qué pasa? ¿Qué mierda? Ahora si me interesa El chisme Corre Todos son reclutas Carajo No saben nada De supervivencia Nadie puede salir Con un equipo Como ese Parece que no tendré Que desempacar Tengo que llegar A su compamento Antes de que Estas cabezas Huecas Hagan alguna estupidez Nelson Este error De equipo Es culpa tuya Viene conmigo ¿Y yo qué? Ah Nelson ¿Por qué discutían Ustedes dos? Ah Ruby Permíteme presentarte Este es Alex Un apelidoso Aleñador Y especialista En supervivencia En la naturaleza De puesta avanzada ¿Por qué le pongo Ese acento? Todo feo le pongo Ni siquiera me sale bien Bueno, en fin Es mucho texto Qué desayunar ¡Ah, carajo! Cago en la puta Cago en la puta Qué sentido Qué necesidad A ver Calmate, hermano No te preocupes Soy viajero Qué viajero Sigo hablando ¿Por qué no me habla De todo en general? Estoy queriendo Me habla por partes ¡Ay! Acepta De mal gana No sé qué Pero acepta De mala gana La emisión Y cada vez Se vuelve más interesantes Y peculiares Por lo visto Tiri 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 Comigo un gallo Revisa con ¿Qué? Ah Revisa con la atención ¿Qué? Ganza a Alex Este es Alex, ¿no? Este es Alex Pregunta a Alex Sobre la situación A ver ¿Qué hubo? ¿Cuál es la situación? Omitiremos eso Ya, claro que sí Recolecta Yesca Del arbusto Amarillento Ostras Arbusto amarillento ¿Esta? 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 Yesca de aquí Ah, estos son Los arbustos amarillentos Lo veo más café Perfecto No te preocupes Lo podías hacer tú Pero bueno Ya que estoy yo aquí No te preocupes Ya lo hago yo Pregasos de burro Que no puedo hacer solo Sus cosas ¿Y dónde más hay Arbusto amarillento? A ver A ver, a ver, a ver, a ver Dale Me estás Tocando Las pelotas ¿Dónde hay otro? Abandonando La fase La fase de Abandonando la fase ¿De qué? Abandonando la fase Me dice Se lo recoge Del arbusto amarillento Claro Hay dos Necesito cuatro ¿Qué mierda hago? Ah, claro Que hay uno Falta uno Marque Ahí, por aquí Aquí está Madre mía Menos mal Ya me estaba Estresando Habla con Alex Ya, ¿qué quieres? Sí, yes, yes, yes Un lugar soleado Para secarla Yes Ajá Perfecto Oh, perfecto Es que ya está secando A ver Es que no es importante Que debe tener en cuenta El agua y el sueno A ver Esto voy a... Ajá, a ver Es un híbrido de agua Accesible Además de asegurarte No se va a callar No se va a callar Si no le pregunto Todo esto Sí, muy bien Hermano Ya te he entendido Bueno, no te he entendido Pero Sí sé lo que quería decir Bueno, tampoco en realidad Pero Dejámoslo ahí Observa el entorno En la pendiente Ah, guau A ver otra vez Ah Guau Ok En el puente Dañado A ver Aquí Oh, guau Un oso Claro que sí Como si no me hubiera Enfrentado a estos antes Como 20 veces Por algo tengo esto Ah, no Espera, espera Habla con nadie No vaya a ser que mate al oso Y me diga después Tienes que ir a criar a ese oso Eh, deizado No puede venir O sea, no se puede acercar No entiendo Que hace ¿Qué? Estás pendiente Acercada Será muy bien También un espacio A ver Tienes que ir ¿Qué? Nos acaba de alabar No sé para qué Pero Está bien Hay que prepararnos Para montar No tiene Ah, claro Hay que seguir Este retrasado A ver Y voy muy rápido Es en vano Estoy aquí Habla con Alex Ok Hasta los ¿Qué? Pum, pum Ya Sí, claro Es de sentir vergüenza Rubik Tac, tac, tac Hacer los ruidos Hacer los ruidos En barato A ver Pum, pum Pum, pum Coli, coli Malos Que mierda Me siento Estaba ridícula Todo el que Al último apoyo ¿Dónde está? Aquí Vale Que mierda Habla con Alex ¿Qué cree? Otra vez Ajá ¿Se mojaran quién? Ahora me atiendo Sí Se preocupa Yo el arma El terreno libre Baja el tejado Claro Montado no tiene Qué casualidad Que no haya hecho Sonidos Interesantes Muy bien Ahora Habla con Alex De nuevo Listo Ajá Claro Viento está lleno bien Yo sé sobre pipir No me digas Que voy a poner Para arriba también Esta misión Si es muy pesada No No me digas Que calabaza Por calabaza Tengo que llevar Andate A tomar Por Uno Oh Menos mal Que solo es una Menos mal Las calabazas Aquí están Las calabazas Sí Todas Están todas Ah No es súper bien Sí 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 Por cierto Tengo que hacer ejercicio Así que Seguro que hago Lo ves Un momento amigo Voy a ejercitar Apresúrate en regresar Sí 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 Ahorita voy Ahorita voy Pardo que ataca El campamento Ajá bueno Que espere un momento Al fin y al cabo Yo estoy ahí Dándolo todo Con mis ejercicios Y El oso pardo No va a reventar El campamento Tan rápido Así que Uno o dos víctimas Está bien Va a hacer un sacrificio Muy noble Además Hacer ejercicio En el agua Está genial Genial Ahora sí Aquí matamos A este perro Lo ven Ni siquiera He hecho nada O sea Exagerado ¡Ah! ¡No se preocupe! Mira cómo se baja Y dije Joder Esto hay carne No voy a decir Lo que le he dicho Pero Sí lo estoy pensando Recoge la yesca Seca A la mierda No podemos hacer secar Aquí Igual hay cajas Ya Ahora Prendamos una fogata Sí seguramente Prendamos una Ay Como lo dije Prendamos una fogata Yo sé de supervivencia Él cree que no Pero yo sí sé Bien Bien hecho Te voy a decir Que no está bonito Está bonito Lo que ha hecho Está bonito A ver Este ha visto un oso Ha visto a Bambi Algo y Todo está bien Esto es Nelson Nelson y los demás Llegarán Al punta campana Y que se haga Oh, cervezas Bien Mierda Gracias por ayudar Chicos Gracias por ayudar Chicos Mierda Ustedes Sí que son Lo mejor De lo mejor Toma una foto Con recuerdo Frente a la fogata A ver Vamos poronga Toma una foto Yo ahora Tengo un celular O qué Roll Celular Valería Ah no tengo Ah recompensa Hostia Uh Qué buena No sabía Que tenía Eso Ahora ya saben Dónde vas a entrar Eh Sí Chicos Voy a tomar Una foto Esperen Un momento Por favor Un momento Tranquilo Toma una foto Frente a la fogata Sí Toma una foto Clicching Joder Cómo Cómo Mierda Toma una foto Eso no me lo habían explicado No me habían dicho que tengo celular Higiene Con mi higiene ¿Qué fue? Con suciedad Lebería Ahí te voy a meter Arriba No te preocupes Lava ropa Lava rostro Ajá Aparejo Explorar No tengo un celular Como mierda Voy a tomarte la foto Amigo ¿Tienes una cámara Que me prestece? Por favor Ay Qué vergüenza Ay Qué vergüenza Cómo se estaba La foto Mierda A ver Equipamiento Habilidades Vivienda Asentamiento Galería Pásica Habilidad Mercado Sí O tengo que elaborar Un celular Bien Bien Tiene que haber aquí Una cámara Cámara Ay no Ajustes Scrolls Take A ver No sé cómo explicarles Eso muchachos No sé cómo explicarles Esto muchachos O al dron Nos desplegamos El dron Chico No tienes A ver Fin ¿No? Bueno Toma una foto Espera un momento Espera un momento Un momento A ver A ver A ver A ver Centro Ahorra energía Apoyo Tecla Modo cámara F5 Ajá Punto de vista Foto aérea Así nomás Estamos Perfectos Perfecto Guarda No sé dónde Te mostrará Dónde Uy creo que he buggeado Todo Mica Muy bien Acabo de volver Y Acabo de buggear Todo Ahí está Guarda Todo Perfecto Perfecto No voy a poner Guardar Me ha buggeado Tengo que apagar Tentar el juego Qué estrés Me estresé En un rato Bueno Pero parece que al parecer No puedo guardar la foto En fin Parece ser que ya está terminando Este tipo de misiones Lo vamos a disfrutar Está hablando No sé de qué Dice Oh querido lugar Hermoso Sí, sí, sí Me gustan las cervezas En este lugar Son muy ricos Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Pero también Servicios Y todos dicen Oh, qué rico La fogata Está calientita Sí, sí Está muy caliente La fogata Hay que apagarla ¿Por qué? No, no ¿Por qué hay que apagar la fogata? Hay que apagar la fogata Acámosle caso Ah, jaja Bravo, hermano Así Deje Ah, eh No he entendido Nada Lo que decían Ojalá tuviera audio No sé qué pasa Se me va buggeando El audio Cada dos por tres Pero bueno Ah, buena recompensa No sé qué No sé si fuera Pero pues es lo que hay Ahora la cuestión es que quiero llegar a mi casa Y no sé cómo Vaya Vaya, 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 vaya Parece ser que no vamos a poder llegar a nuestra casa fácilmente Parece ser que no Necesito uno de estos puestos de viaje Uy ¿Y esto? Muy bien Eh Oh Oh-oh Me estoy sacando fotos Sí No sé para qué son Pero Parece ser que justo ahora hay una tormenta Vaya Qué casualidad No sé cómo volver a casa Así que vamos a hacer lo siguiente Oh 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 No me entera Wow Y estos No jodas Interesante Bueno, me voy a comer chicos No, sin antes No, no, no Leer no Leer no Leer no Leer no Sí Sí Creo que así Allá Sí se puede En algún momento están haciendo puya Vale, perfecto, perfecto, perfecto Ahora sí Ya no está haciendo tanta puya Pero bueno Espero que les haya gustado Un pequeño capítulo O video Como lo quieran llamar Downtown Donde realizamos misiones Todos tranquilos Con la lluvia De fondo Con los relámpagos en frente Llevar despido Y espero que la pasen muy bien No sin antes decirles Que dure Lo que tenga que durar Que dure días Meses O años Que dure una vida Eterna Que dure la eternidad Que dure un segundo Que dure un susurro Pero que sea contigo Ay, no te la puedo creer Casualidad Digo la frase Y se pone de día El amor Ay, el amor Su pipa 可能 Es muy importante Y no te la puedes Y no te la puedes Ai, al amor Tacia el ára de la